Y una mujer que reside en la calle Lotificación, Verón, en Punta Cana, provincia de La Altagracia, pide ayuda para su nieta Darlene Salazar, de 27 años, quien se encuentra postrada en una cama luego de que le diera meningitis a los tres meses de nacida. Virginia Almengot, abuela de la joven, explica que es una persona de escasos recursos y que solo recibe ayuda de su hija, ya que su condición no le permite trabajar porque hace siete años perdió su pierna derecha por la diabetes. Solicita a las personas que puedan ayudarles, favor llamar al número 809-504-0356. También depositar sus ayudas al número de cuenta 2305-7450010 del Banco VHD a nombre de Ramón Aristides Lora Salazar.